población y la raza, específicamente de la calle Santa Rosa de Guara. Ellos están viviendo lamentablemente el deslizamiento del cerro a diario. Ahí estamos viendo imágenes en vivo de lo que sucedió la tarde de ayer y lo cual mantiene bastante preocupados a los vecinos y vecinas del sector. Estamos entonces con el vecino Cristian. Coméntenos entonces, esta situación lleva cinco años, usted nos comentaba atrás de cámara, pero que ahora la situación es insostenible. Sí, buenos días. Correcto, estamos viviendo una situación compleja con el deslizamiento de las arenas que se ve, me imagino, por el asentamiento de la toma que están arriba y aparte de eso, un problema grave que tenemos con una matriz de agua que cruza y nos tienen un riesgo latente que se pueda romper porque la gente arriba la tiene como soporte y está al descubierto, se ha generado un socavón. Totalmente, cabe destacar que este deslizamiento se da básicamente por el campamento Balmaceda que está ubicado en las faldas del río, perdón, en las faldas del cerro y que obviamente esto ha generado que deslice, que se da esta arena, ¿no es cierto?, todo el material que cae a diario aquí al pasaje. Sí, correcto, acá a diario generando, como pueden ver, todo este montón de tierra, de arena que va cayendo y dejando vulnerables los pasos, porque esta es una calle que está cerrada y aquí ya están bajando los animales, a destrozar la basura que dejan los vecinos fuera y aparte de eso, que toda esta tierra está contaminada debido a las aguas grises que caen del mismo campamento, generando un foco de infección de zancudos, de mosquitos, últimamente ratones. ¡Gracias!